Una llamada más, solo pa' escuchar tu voz, niña Quiero estar contigo hasta que ya no luzca el sol Hasta que la luna llena no vuelva a los bosatos Para la gente un mensaje, pa' mí una conversación entera Que te quiero es innegable que lo sepas Que no voy a permitir que esté mal un día ni siquiera Si hace falta me recorro a pie medio puto planeta Pa' llevarte a casa lo que nunca pensaste que fuera Para ti, todo en este mundo es temporal a veces Pero hay una cosa sola que nunca va a ser así Todas las cosas acaban al final Todo se muere menos el sentimiento efímero que tengo hacia ti Porque si, todo en este mundo es temporal a veces Pero hay una cosa sola que nunca va a ser así Todas las cosas acaban al final Todo se muere menos el sentimiento efímero que tengo hacia ti No me sirven, si todas son iguales Solamente en ti quiero dejar mis iniciales Yo te cuido y tú me cuidas Dime cuántos de ellos lo hacen No me fijaré en ninguna teniéndote a ti delante Fuck them, que le jodan al sistema El código que todos siguen me suda la polla entera Voy a ser distinto contigo, seré tendencia Y no seré otro igual, voy a marcar la diferencia Siete horas pa' cuatro temas dedicados a ti No es que sean mi inspiración, es que eres mi inicio y mi fin Todavía sigo sin creerme como estamos tú y yo aquí Si te digo que te quiero tanto es porque por fin soy feliz No voy a callarme ahora que puedo presumirte Mandaré un besote del escenario y seguire Cantando tu parte mientras te miro y me piden Que siga cantando lo que una noche me tire Ya por fin se marchó el sentimiento que tanto odiaba La ganada abandonar y dejar la vida colgada Para cada grieta abierta tan solo un grito bastaba Y es que ahora mismo no siento ni me importa casi nada Si tuviera que decirte a la cara todo lo que siento Necesitaría pedirle a Dios algo más de tiempo Fuiste ayer en la mano que agarro frente al viento En una tormenta llena y entera de restos veneno Si supieras como me pongo cuando no estás delante Cuando escucho tu nombre cuando me hablan de la muerte Dirme de esta vida lo tengo más que asumido Pero perderte de pistas me deja a tocar y hundido No me quiero imaginar el sentimiento hacia tu pérdida Todos ejercen un papel en esta obra dramática Pero la diferencia entre tú y los demás es máxima Ya que dentro del relleno tu figura es llamativa La sátira, que tido droga más que la sátiva Mi saliva se mezcla y centra solo en tu caminar Camino sin rumbo fijo solo sin mirar atrás En un trazo de tejidos he hecho por mi mente marginal Aunque sé que yo no soy el prototipo de chico perfecto Lo intento todo para hacerte solo bueno Dos no quiero, quiero una y eres tú la que prefiero Para la gente una página, para mi el libro entero Para ti, todo en este mundo es temporal a veces Pero hay una cosa sola que nunca va a ser así Todas las cosas se acaban, al final todo se muere Menos el sentimiento efímero que tengo hacia ti Y es que sí, dudo en este mundo es temporal a veces Pero hay una cosa sola que nunca va a ser así Todas las cosas se acaban, al final todo se muere Menos el sentimiento efímero que tengo hacia ti